Siéndoles sincera, no sé qué hacer y de verdad necesito ayuda. Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien. El día de hoy les traigo un video súper cool, como siempre. Y es que, como vieron en el título, hoy tocan experiencias paranormales de mis suscriptores. Abajito en la cajita de información, en una tarjetita y en la pantalla final, les voy a dejar la lista de reproducción donde están todas las experiencias paranormales de mis suscriptores. Se me fue el aire. Recuerden que solamente le tienen que dar click y aparecerán todas las experiencias paranormales que muchos de ustedes me han contado. También que no se les olvide que le estoy haciendo seguimiento a un caso paranormal de un suscriptor llamado Juan Cortés. El link del video se los dejo allá abajito en la cajita de información. La experiencia paranormal que les voy a contar el día de hoy es anónima, así que la voy a contar como si fuese mía. Bueno, esta suscriptora me envió algunos videos mostrándome su casa y dónde era que estaban ocurriendo las cosas, pero al ser anónima creo que le voy a tapar la cara a esta chica. Y bueno, mis amores, ahora sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este aterrador video. Hola a todos. Hola a todos. Mi nombre es María y en este caso les quiero contar esta experiencia paranormal porque de verdad necesito ayuda. Hace aproximadamente dos años yo le escribí a Tizzy contándole mis experiencias paranormales y hasta el momento todo estaba marchando bien, todo estaba muy calmado. Pero desde hace unos meses las cosas han vuelto y poco a poco lo que sea que está en mi casa hace demasiado acto de presencia. El año pasado, más o menos entre junio y julio, se empezaron a escuchar unos ruidos extraños en la pared de mi cuarto. Dicha pared da a un baño que hasta ese momento estaba cerrado completamente, o sea, nadie entraba a ese baño. Es la puerta de un baño, entonces estaba bloqueado con esa cosa de ahí, que no sé si se ve, pero ahí era eso. Y estaban un montón de bolsas. Ahorita ya está desocupado. Y este baño es la pared de mi cuarto, ahorita te muestro. Y ya está, es la misma pared, o sea, la pared del baño allá a esta pared, que ahorita justo en este momento tiene, este es mi escritorio. Pero hace un tiempo estaba mi cama de acá para allá. Esos ruidos se escuchaban todas las noches desde las 11 pm hasta las 3 am, hasta que un día pararon. Luego, estos ruidos volvieron a principios de febrero, pero yo no le di mucha importancia. Sin embargo, mi hermana me dijo que volvió a ver un conejo que ella anteriormente había visto. Ella se asustó muchísimo porque junto con este suceso, o sea, después de ver al conejo, le comenzaron a suceder cosas paranormales muy extrañas que jamás le habían sucedido. Por alguna extraña razón, el plato del perro estaba volando del cuarto de mi hermano al baño. Sentía que alguien también le estaba tocando el hombro y lógicamente esto le asustaba demasiado. Además, nosotras solíamos quedarnos mucho solas en casa y eso no le causaba ningún tipo de problema, pero ahora mismo sí le está causando muchos. No le gusta estar absolutamente sola, siempre tiene que estar acompañada conmigo o con alguno de nuestros perros. El día que ella vio al conejo, me dijo que le había sucedido algo extremadamente raro. Al parecer, este animal había salido del cuarto y se le había quedado mirando con la cabeza volteada. Cuando mi hermana se le acercó, toda la situación se volvió aún más rara de lo que ya estaba. Su voz era completamente diferente y estaba llorando mirándome, o sea, fue demasiado creepy. En ese momento, mi novio y yo estábamos haciendo una videollamada y los dos decidimos distraerla, pero ella estaba demasiado agresiva y fuera de sí y de hecho me pegó con una toalla. Cabe aclarar que mi hermana no es para nada agresiva, además tiene apenas 14 años y pesa unos 60 kilos. Yo soy más grande que ella, peso más que ella y el golpe que ella me dio con esa toalla fue tan duro que me dejó un moretón. Después de ese evento, comencé a escuchar ruidos en un cuarto que para ese entonces estaba completamente bloqueado. Nadie entraba allí y dicho cuarto da a mi habitación. O sea, hay como una ventana que separa ese cuarto de mi habitación. Se estaba escuchando como si alguien estuviese arreglando las cosas en el librero, lo cual es imposible porque ahí no entraba nadie. Esa es la otra pared. Esta pared da al cuarto de mi hermana. Y allá es donde está el cuarto que dice que tengo en lo que se escuchaba que había alguien en ese cuarto. Pues, acá se puede verlo. Básicamente es el cuarto, así te vas junto arriba, está ocupadito. Y ese es el librero que te digo. Y ahorita sí se puede pasar un poco, pero no te puedo mostrar mucho porque me pongo que estaba en la clase. Y su clase es online. Hace algunas semanas a mí me comenzaron a suceder ciertas cosas que para mí son muy extrañas. Yo tengo un escritorio que también es librero. Ahí pongo mis libros, mis cosas, mis lapiceros, mis cartucheras, mis lápices, absolutamente todo. Pues resulta que yo allí estaba poniendo libros, lapiceros o cualquier cosa y éstas desaparecían. Y por mucho que yo me fajara buscándolo, no lo encontraba. Resulta que entre tantas cosas que yo he dejado en ese escritorio, había una foto. Una foto que para mí era demasiado especial porque estábamos mi padre y yo cuando yo estaba pequeña. Pero esta foto desapareció. En otras ocasiones me pasa mucho que me encienden la laptop sin yo haberla tocado, me cambian el canal de televisión que yo me estoy viendo o el video de YouTube que me estoy mirando en mi celular. Los últimos dos sucesos son la razón principal de por qué decidí escribirle a Tizzy y contarle lo que me está pasando. El fin de semana pasado, para ser más exacta, el viernes 22 de este mes por la noche, estábamos mi hermano mayor, mis padres y yo viendo destino final 3. En ese momento mi hermana se encontraba sola encerrada en su habitación. Yo tengo dos perritos que por la cuarentena no hemos podido sacar a pasear fuera de la casa, así que hacen sus necesidades en el patio. Ya, para que entiendas, este es mi baño. Yo estaba aquí utilizando esta jarrita para llenar agua y estaba literalmente mirando hacia allí. Y de la nada se abrigó eso. Y si te das cuenta de la distancia de aquí de donde estoy, a eso es bastante. Estaba aquí, bien bonito, lavando y de la nada, salió agua. En la propaganda de la película, mi perrita ensució, así que yo me levanté a limpiar y cuando estaba lavando el trapeador en el baño, la ducha se abrió sola. La distancia que hay entre el lavamanos, donde yo estaba lavando el trapeador y la ducha, es bastante grande, o sea, es considerable. O sea, era prácticamente imposible que yo hubiese abierto esa ducha, porque, o sea, era una distancia, como ya les dije, un poco grande. En ese momento me sorprendí, no me asusté, porque yo no suelo asustarme con este tipo de cosas, pero sí me dejó como un poco shockeada lo que había pasado, porque tan de cerca no me habían sucedido estas cosas. Lo último que me sucedió fue hoy en la madrugada y de verdad fue horrible. Como ya les comenté, yo tengo dos perritos, una hembra y un macho. La hembra duerme conmigo en mi habitación y el macho en la sala. Mi perrito es bastante mayor, tiene nueve años y en las madrugadas cuesta bastante para que se despierte. Hoy en la madrugada lo escuché llorar, o sea, estaba aullando de una manera muy rara, como si le estuviese sucediendo algo. En un principio no le presté mucha atención porque yo estaba medio dormida, pero duró bastante rato aullando, así que me preocupé. Salí a verlo y lo encontré en la puerta de mi cocina mirándola, o sea, mirando la puerta. Dicha puerta se abre con tan solo tocarla, así que él entra y sale sin ningún tipo de problema. Lo llamé de lejos para que se fuera de ahí, pero no me hacía caso, así que me tuve que acercar y al hacer esto sentí un frío horrible. El cambio de temperatura que yo sentí es inexplicable. Cuando yo me di cuenta de lo que me estaba pasando y de la situación, yo lo cargué y me lo llevé porque de todas maneras ni siquiera se quería mover. Luego miré la hora y eran las 4 y 17 de la madrugada. No sé si quizás estoy exagerando, pero a medida que van pasando los días, la intensidad de estos sucesos paranormales es más fuerte. Lo que más me preocupa es que a mi hermanita le llegue a pasar algo, porque a ellas siempre les suceden cosas paranormales mucho más fuertes. Siéndoles sincera, no sé qué hacer y de verdad necesito ayuda. ¡Oh my god! Esta experiencia paranormal está bien heavy. Yo recuerdo que esta suscriptora hace un tiempo me contó sus experiencias paranormales. No recuerdo bien cuáles eran porque eso fue hace muchísimo tiempo, pero al contarme ella lo del conejo sí recordé un poco las cosas. Si encuentro el video, se los voy a dejar abajito en la cajita de información para que vayan y lo vean. Lo que les está sucediendo está bastante fuerte, o sea, es una entidad que de verdad se aferró a ellos y está ahí en la casa con toda. Me preocupa también porque estas entidades no se andan con chiquitas, o sea, andan, como ya les dije, con todo. Déjenme saber allá abajito en los comentarios qué piensan ustedes de esta experiencia paranormal. ¿Creen ustedes que es una entidad maligna o que es una entidad que está ahí por error y quiere comunicarse con ellos? Déjenmelo saber allá abajito en los comentarios. Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo este video. Como ya les dije, déjenme saber allá abajito en los comentarios qué piensan ustedes. Yo creo que es una entidad maligna por lo que está haciendo. Y lo más heavy de todo es que se enganchó a la más vulnerable, o sea, a la hermana de esta suscriptora. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de entidades. No olviden darle like a este video, suscribirse aquí abajo en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique a ti cuando yo suba un nuevo video. Y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen. Tampoco olviden que les deje mis redes sociales durante todo este video. Para que vayan y me den amor durante toda, pero toda, pero toda, pero toda, pero toda la semana. También les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me pueden escribir y enviarme sus experiencias paranormales. Y yo las estaré contando los días lunes en la sección de experiencias paranormales de mis suscriptores. Y bueno, mis amores, les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo. Y ya saben qué, nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.